La cumbia sabrosora Consuma nuevamente abrió sus puertas para que los salvadoreños disfruten sus vacaciones al máximo Los reyes del hogar podrán espantar el aburrimiento desafiando a este toro mecánico Que los mete en problemas desde que intentan montarlo Y cuando al fin lo logran solo bastan unos minutos para que caigan Ya, ya no pude Le fue lo más difícil Agagarse Afuera están los juegos mecánicos para los más grandes Aquí la adrenalina se pone a flor de piel Si las emociones fuertes no es lo suyo y prefiere comprar Aquí también podrá encontrar una enorme variedad de adornitos, artesanías y ropa Algunos dejan las compras de lado y buscan llevarse un recuerdito en dibujo Estas cinco damas posaron para ser plasmadas en papel Quizás no esperamos nada para que nos lo hiciera y la duración mientras lo hizo quizás unos 15 minutos Y si quiere un peinado de las trenzadoras chapinas Ellas se están atendiendo desde tempranito Y si usted viene a consuma, tiene que comerse un elote loco Ya es tradición, los antojitos típicos están a la orden del día La dieta se deja para otro día, pues con estos manjares la olvidará al instante Churros españoles, papas fritas, gelote loco, tostadas y todo lo que son antojitos de feria Los mejores por cierto Consuma 2018 luce abarrotada Nadie quiere quedarse en casa y perderse de las diversiones Kenny Monzón, Cótico 21 ¡Gracias por ver el video!